W, el Mazdaftown, con Franco, el Gorilla, no me hagas tiempo que empezará la clínica. Toma, 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 que el gavilán me ando buscando polla, que quiero carne y va a ser de las tuyas, siguen las tuyas y no me joyan, toma, 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 no va a la noche esto oscuro y yo voy a hacer locura, ya me rompo el demo que yo voy a hacer que rompan cintura, sin perder la postura, provoquenme, que quiero hacer travesuras. Regla, yo soy Franco el Gorilla, que va a hablar de él, mire cómo se hace pa' pegarse, luce de él, tras lo aviso con mi letra, poco a poco siente cómo es que esto te pena. Y es que no es hábile, nada de frágiles, para mujeres volátiles, que sean versátiles, que me gusta sentirse útiles, nada de inútiles, que no salgan difíciles, ni tampoco muy fáciles, fíjate. Toma, que el gavilán me ando buscando polla, que quiero carne y va a ser de las tuyas, siguen las tuyas y no me joyan, toma, toma, toma. que el gavilán está buscando polla que quiero carne y va a ser de las tuyas sigue en la tuya y no me joya oye mi foto es su amuleto el party está repleto avance y pegue si el sexto con mucho respeto si será un vacero el trabajo no se deja inconfleto gira sobre mañana dame un corte no mires por atrás que en el asiento hasta el paine de cara al gol déjate llevar por el alcohol con la ropa interior de charol no dejes que se muera ni la prende tu verna te enciende no dejes que se muera ni la prende tu verna te enciende no dejes que se muera ni la prende tu verna te enciende no dejes que se muera ni la prende tu verna te enciende queridos estudiantes pueden tomar asiento habla doble u el matatán Con Franco el Gorilla Oye broki, usted cantar igual que yo Tiene que volver a nacer No hay pa' nadie W el sobreviviente Yandel, Franco el Gorilla Tony Dice Oye papi, la compañía es muy fuerte Quítese ya Debe de hacerle ridículo De grande ya Suerte del medio